Con muy diversas estrategias, el comercio organizado y duramente golpeado por los efectos de la pandemia se apoyan los días sin pago de IVA para darle un impulso a su actividad y compensar la reducción de sus ingresos este año, dinamizando también la actividad empresarial en general. Justamente una de esas estrategias es el comercio electrónico que con la coyuntura de la pandemia se disparó y se fortaleció. ¿Cuál ha sido el avance de estos nuevos medios de cibercomercio? Hay que seguir trabajando para reducir la brecha digital para que los ciudadanos tengan acceso al internet, para que tengan acceso a las herramientas tecnológicas y puedan hacer un uso adecuado del e-commerce, especialmente ahora que se aproxima nuevamente el día sin IVA, que busca aumentar el consumo y que permitirá a muchos hogares también comprar algunos productos que necesiten dinamizando la economía de Colombia. Además, el Gobierno Nacional pidió a diversos sectores públicos y privados adelantar la prima de sus funcionarios y empleados respectivamente. Se aproxima el último día sin IVA del año. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué metas hay para esa ocasión? Y es muy importante porque necesitamos reactivar la economía. El Gobierno deja de percibir ese día impuestos para lograr que las personas consuman más y la economía se pueda reactivar. Y es realmente importante. Adicionalmente, para poder evitar todas las aglomeraciones, se va a hacer por todos los medios electrónicos y digitales. Hemos venido avanzando mucho en el país, nos tocó meternos a la carrera, pero es esencial poderlo hacer de la manera más organizada. Nos va a dejar muchas enseñanzas esta pandemia. Y una de ellas es que cada vez se fortalece más todos estos medios digitales. Para ello, es importante revisar con anticipación que todas las medidas del protocolo de bioseguridad se encuentren en perfecto funcionamiento y no se arriesgue la seguridad de nadie. ¿Cuál es el mayor desafío por el lado de la seguridad, de la cobertura o el acceso a tecnología? ¿Cuál es? Fenalco proyectó ventas en el departamento por cerca de 500 mil millones de pesos. Un optimismo en las ventas que solo un 15% de los comerciantes no comparten para este tercer día sin IVA. Concejal, no todas las experiencias son negativas en este año. El crecimiento del comercio electrónico es quizás una de ellas. No todo lo que ha sucedido durante la época de la pandemia es negativo. Por supuesto, el uso de la tecnología se ha disparado y el e-commerce es uno de estos ejemplos también. Según cifras de la Cámara Colombiana del Comercio Electrónico, el e-commerce ha crecido entre el 50 y el 80% en el país en este año. Y esa es precisamente, digamos, uno de los sectores que se ha visto beneficiado por todo lo que ha ocurrido en la pandemia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!